¡Hola gente! Soy KimberTorpea y aquí estamos con un nuevo vídeo de exploración absurda. Seguimos con los dos perritos y los perritos, la verdad que los nombres, por lo que vi, se les ponen con una etiqueta. Así que hasta que no tengamos una etiqueta, no vamos a poder nombrarlos. De todos modos, gracias por los nombres que me dieron. Voy a elegir uno de cada. Pero hasta que no tengamos las etiquetas, pues no voy a decidir cómo se llama cada uno. Así que nada, hoy vamos a hacer un par de cosas y los primeros, obviamente. Siempre empiezo los capítulos diciendo lo mismo. Vale, quería coger roca para lo que planeo hacer, pero lo primero es enseñarles que estoy avanzando con el tema del huerto. Otra cosa, lo del pack de texturas me dijeron que jugará sin él, pero voy a jugar aunque sea un capitulito más con él. A mí es que me encanta, ¿de verdad no les gusta? A mí es que me encantan estas texturas, no sé. Me gustan mucho. Bueno, lo primero, he tenido que poner una puerta de hierro porque tengo un problema con las termitas. Y por lo visto también tengo un problema con los bichos. Eso de ahí es mi huerto. Y creo que aquí tiene que haber un respawn de bicharracos inmundos e indeseables porque siempre hay gente en mi huerto. Y no lo entiendo. Fuera, asqueroso. ¡Oh, qué tocha la espada! No lo esperaba. ¿Ven esto de aquí? Estas son las termitas comiéndose la madera y transformándola en bloques. Fuera de mi huerto. No hay nada que pueda hacer para que estos bichos no salgan en mi huerto. Bueno, pues eso, hice el huertecito con cristalito. Obviamente con esto que queda muchísimo mejor. Y básicamente es eso. Me parece oír algo. Por aquí mi idea es hacer un rollo medio raro para meter a los animales. Todavía no me he puesto con ello. Y básicamente es eso. O sea, está el huertito y tengo que encontrar otra valla que no sea de madera. Porque aunque quité todos los hormigueros esos de termitas, pues siguen habiendo un montón. Ahora mismo no hay para ponerme a vida loca, pero siempre hay termitas por esta zona comiéndoselo. Aquí había una puerta. Es a lo que me refiero. ¿Dónde está la termita que se acaba de comer mi puerta? Ah, por favor, de verdad. Voy a tener que poner puertas de hierro por todas partes. Pero lo que vamos a hacer hoy, lo primero de todo, va a ser hacernos unas redes atrapadoras. Para atrapar un par de bicharracos. Porque nos vamos a ir al mundo de las termitas. Amigo, vale, vale, vale. Sí, clic. Venga, 10, de golpe. Y otra cosa que tenía que comentarles es que pude instalar Tinkers Constru. Sí, por fin lo he podido instalar. O sea, que voy a poder hacer cosas guapas y voy a poder tener varios corazoncitos, que era sobre todo lo que a mí me interesaba. Bueno, yo creo que nos vamos a ir a sí mismo. Me voy a quitar esto de aquí un momento. Y vámonos hacia la aventura. Venga, fiesta. Vamos a comer primero. Y como digo, vamos a ir a eso, al mundo de las termitas, porque quiero conseguir todo un maline o algo así, que es un material, pues que nos va a servir para hacernos armaduras. Así que, según lo que tengo entendido, yo veo la termita repugnante esta. Le doy clic derecho. ¿No puedo llevar nada en mi inventario? No fastidie. No puedo llevar ni mi armadura, ¿pero qué me estás contando? Vale, ¿me tengo que quitar también la ropa de la skin e ir en pelota o puedo ir así? No, se ve que puedo ir así. Primero decir que es la primera vez que veo esto, porque yo no me he hecho spoiler. O sea, no he visto tutoriales del mod. Sino simplemente he visto la página. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, un pavo! ¡Ay, qué pasada! ¡Ostras, niño, qué sitio más raro! ¡Ay, cofre! Vale, pero esa zona ahí debajo no me parece que sea buena. ¡Ay! Vale, que es agua. ¡Qué sitio más raro! ¿Será sorrosado la turmalina esa que yo necesito? ¿Y cómo vuelvo? Porque yo no veo termitas aquí. A ver, tío, ¿qué habrá termitas? Porque según la página, para volver tenía yo que darle un guantazo a una termita. Tío, qué mundo más extraño. Encima te tienes que venir ya ni con lo puesto, en pelota. O sea, ese señor, ese señor no creo yo que da buenas intenciones para conmigo. A lo mejor no tenía que haberme ido tan pronto a este mundo. Puede ser, puede ser. ¡Ah, que la roca está viva! O sea, tengo que pegarle... ¿Qué fumada de sitio? Eso tiene pinta de respawn, ahora que lo miro bien. Y aquí, ahí acaba de salir un señor que no tiene pinta de querer cosas buenas. No, no. No, no, no. Ese señor no, no quiere cosas buenas. ¡Vámonos! ¡Ay! Pígalo a la roca. ¡Ostras! Estoy atrapada en un mundo de zumbados. Eso se supone que es un árbol, ¿no? Madre, qué rápido se hace de noche aquí. Al otro cangrejo gigante. Crystal Treewood. Vale, esto a lo mejor sí que sirve para hacer cosas. Bueno, vamos a aprovechar y así subimos un poquito alto. Que todo se ve mejor desde una altura más segura. ¡Ese bicho vuela! Vale, a ver, con esto se podrá hacer algo, ¿no? Si Crystal no sé qué. Bueno. Me voy a hacer un zulo, vamos, para hablar claro, para entendernos. Porque aquí están pasando cosas muy extrañas. Hago así. ¿Qué está pasando? Aquí se está matando gente, ¿eh? Encima no se oye nada. ¿Por qué no se oye nada? Qué mal rollo de lugar. Vale, a ver para qué sirve la madera esta. Ah, amigo, te puedes hacer cofres, puertas y armas. O sea, es como la madera normal. Vale, la cosa empieza a mejorar. Vale, yo tengo un poco de miedo por mi vida, así que vamos a quedarnos aquí un ratito. A ver si puedo hacerme una mesa de crafteo. ¡Jo, qué pasada! ¡Ay! Perdón. ¿Qué? ¡Oh! No, no, esto es madera, ¿eh? ¿No me ves? Se supone que no me debería de estar viendo. Bueno, yo a lo mío. Amigo. Tenemos palitos. Vale, pues lo primero va a ser hacerme un armamento, básicamente. Vamos a hacer así. Nos hacemos un pico. Nos hacemos un hacha para talar arbolitos. Y ya que estamos, pues me hago también una pala. Vamos a hacernos el set completo. Vale, aquí está amaneciendo. Pero hay ciertos asesinos psicópatas que siguen sin irse. Bueno, voy a bajar de aquí porque tampoco es cuestión de pasarme la vida aquí metida. Vale, lo primero creo yo que es ir a por más maderita y hacernos un asentamiento en condiciones. El agua también sería el agua ahora. La comida también es algo importante. ¿Podré comerme a estos bichos del suelo? Esa especie de manta. No huyan. No huyan. Es que no quiero hacerles nada. Yo ser amiga, no enemiga. Bueno, a lo mejor ese cangrejo... Ostras, el neto que le acaba de meter a la manta. ¡Ah! ¿Qué son calamares esto ahora? Parecen chucos. Vale, ¿podré matar al cangrejo? No, ni de coña. ¡Uy! ¿Qué pasa? Vale, a lo mejor sí puedo matarlo con paciencia. ¡No! ¿Qué me está pegando? No, no, no puedo matar a nadie. Aquí soy una inútil. Soy una maldita inútil en este mundo. Vale. Por cierto, sé que la música del juego, en el anterior capítulo, el juego que diga el sonido simplemente, al principio... Esto es comida, ¿no? ¡Ay, sí! Sé que al principio estaba muy alto. Lo que pasa es que cuando a mí se me pone muy alto el sonido del juego, en algunos momentos lo tengo que dejar así cuando lo edito, porque si no, estoy gritando y se piensan que se me fue la pinza directamente y ya está. Esa es la razón básicamente por la que a veces sí dejo el sonido alto cuando está alto. Para que no piense que estoy gritando porque estoy loca. Vale. Ya tenemos más maderita. ¿Qué? ¿Regeneración? ¡Hala! Yo quiero más manzanas. Mira, yo no quiero ser la única pringada aquí, ¿vale? O sea que... Rana, ven aquí. ¡Oh, no funciona! Ah, sí, mira, ¿ves? ¡Cómansela ella! ¡Cómansela! Mientras yo huyo. Vale, lo que sí voy a necesitar ya es ponerme a picar, porque quiero ya conseguir, aunque sea algo de material. Y a ver si encuentro en algún momento las termitas de las narices. Vale, ahí hay una especie como de mineral, ¿no? Pues venga. Quitanite, supongo que esto se quita con el pico. Me pone de los nervios, tío, que esto sea todo transparente. Hombre, en parte es cómodo porque así sé dónde está cada cosa. Las cosas como son. ¡Ah! Perdón. Perdón. Eso no me lo esperaba. ¿Qué acaba de pasar exactamente? Hola, vaquita. ¡Adiós, vaquita! Vale, son las vacas las que dan las manzanas. Pero esto es una manzana normal. Son vacas manzaneras. ¡No! ¡Uh, gracias! Y da cuero también. O sea, que me puedo hacer por lo menos una armadura de cuero. Ahí vemos otra estructura. Pero si yo sin entender por qué no puedo traerme mis cosas. Vale. Creo que lo que voy a intentar hacer es llegar hasta una de las cosas violetas. Vale, vamos a picarlo desde lejos por si acaso. No sé si con esto podré picar... Tiene pinta de que no, ¿eh? Ah, pues sí. Vale. Pink turmaline. Y con esto podemos conseguir el turmaline ingot. Vale. Estupendo, estupendo. Vamos progresando. ¡Ah! ¿Qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué están explotando cosas? ¿Qué pasa? ¿Que cuando mino algo explota así de vez en cuando o qué? Crystal energy. Anda, puedo hacer un crystal torch. Pues mira, estupendo. Porque yo no sé si esto supuestamente está oscuro o cómo va el rollo. Vale. Tenemos una crystal torch. Me pregunto si con esto podré hacerme un horno. ¡Sí! ¡Sí que puedo! Vale, vale. Pues voy a ver si puedo sacar carbón de algún modo y me hago ya la armadura. Vale. No puedo sacar carbón, pero sí que puedo quemar para hacer esto. Para fundirlo. Y estas son las planques con las que hago las cosas. O sea, que no me quedaría... Cochina mal. No me quedaría sin madera. Vale, a ver si lo puedo comprobar. Porque tampoco es plan de quedarme aquí encerrada sin ningún tipo de madera. Sí, efectivamente. Vale, vale, vale. Vamos progresando, vamos progresando. Por lo menos voy a poder tener una armadura. Vale. Creo que ya puedo hacerme una armadura. Vamos a coger esto. Sí, poquito a poco, poquito a poco. Ya tenemos el pechero. Ya tenemos el pechero, ¿no? No, no. El peto, el peto. Y me faltaría pues solo esto. Estupendo. Y ahora con estos que tengo aquí me voy a hacer una espadita preciosa. Hacemos así. Hacemos así. Y ale. Estupendo. 11 daño de ataque. Vale, muchísimo más. Y a ver qué protección tiene esto. Bastante, bastante, bastante. Así se ve la vida de otra manera. ¿Pero qué me estás contando? ¿Y cómo se supone que llego yo hasta el... Ah, muy bien. ¿Y cómo llego yo hasta el cofre? Bueno, yo estoy ya un poco loca, perdida. Me puse a mirar por internet un poquito de la dimensión. ¿Por dónde vine? ¡Ah, me he perdido! Ah, vale, por aquí. Me puse a mirar un poco por internet. Y por lo visto es que hay que encontrar la manera de entrar a esa dungeon. Pero eso no lo vamos a hacer ahora. Solo quería ver un poco la dimensión. Y la verdad me está empezando a estresar un poquito el tema de los cristales. Me está poniendo ya un poco nerviosa tanto cristal y tanto rollo. Estoy hasta mal, así que nos vamos a ir a buscar unas termitas porque yo me quiero ir de aquí. Mira, un hada de los bosques. ¿Tú me puedes ayudar, hada? ¿Me puede ayudar el hada o algo si le doy clic derecho? ¿Quieres salir de aquí? ¿Quieres volver a mi hogar? Consídeme un deseo asquerosa. Te mato. Por mala. A lo mejor me tropea algo. ¡Uy! ¡Qué ruido más raro! No, no me tropeo nada. No hay termita. No hay nada. Solo cristal. Y cristal, y cristal. ¡Ay! Y agua. ¡Ay! Agua demasiado cristalina. A ver, lo digo en serio. Me están doliendo los ojos. No, o sea, no es mentira. Me están doliendo, de verdad. ¡Ay, sí señor! Tiene mucha vida. ¡Termita! ¡Termita! Vale, vale. Vale, vamos a hacer una marca en el mapa. Pues no sé. Salida. Más que nada por saber por dónde está. Y nos vamos de aquí, ¿verdad? Que nos vamos a poder ir. Por favor, llévame a mi hogar, termita. ¡Sí! Volvemos al hogar, dulce hogar. Bueno, casi. ¿Qué hago aquí? ¡Ay! ¡Ay! ¡Me cago en todo! ¿Pero por qué tenía que aparecer aquí? ¡Oh! 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 Aquí no cabe. Vale, vamos a comer primero. No podía aparecer en mi casa, ¿no? Tenía que aparecer aquí al lado del bicho satánico. ¡Vámonos! Yo no podía aparecer en mi casa, ¿no? Tenía que aparecer en el quinto pino. En el quinto pino, no. Al lado de la mantis religiosa. Es que, a ver, ya vieron. Me dio un solo toque y me dejó... Con... Me dejó con menos de la mitad de la vida. Vale, por aquí está cerca mi hogar. ¡Oh! ¡Mira la prima hermana! ¡Una ardilla! Y tengo una manzana. ¡Mira! ¡Oh! ¡Cómo las odio, loco! ¿No quieres una manzana de cristal? ¡Ardilla, mira! Tengo una manzana de cristal. ¡Ah, qué mola! Vale, vamos entonces a volver a casa y a tratar de hacer algo distinto. Y ya la dimensión esa yo volveré a coger materiales y demás. Porque tampoco es plan estarme grabando... Minando, básicamente. Y bueno, ya más adelante ya volveremos a esa dimensión cuando yo esté un poquito mejor equipada. Y nos enfrentaremos a los bichos. Ya haremos más morritas, que es lo que yo quiero hacer. A ver si consigo averiguar el modo de entrar a aquella más morra extraña. ¡Uf! ¡Qué tocha la espada! ¡Cómo me gusta a mí la turmalina esta! ¡Qué guapa es la manzana! ¡Anda, y la armadura está eso! ¡Que no la había visto! ¡Ay, qué bien que me pega con la ropita! ¡Ay, qué buena! Definitivamente tengo que volver a esa dimensión a por más material. ¡Ay, mira mis niños que me van a dar la bienvenida! Vale, definitivamente... Tengo un pequeño problema con las termitas. Ah, bueno, y las puertas estas de aquí que no se las había enseñado antes... Es básicamente la zona del almacén. Lo que tengo que ponerle unos copres, ¿no? Porque si no, de almacén tiene como poco. Vale, vámonos para casita. Hogar, dulce, hogar. Que tengo ganas ya de llegar. Sí, antes de que venga la gigante posa. Que le tiene mucho cariño a esta zona del mapa. Vale, de hecho creo que lo que voy a hacer... Es tratar de capturar un enderman. Bueno, de capturar, de matarlo. O sea, no quiero capturarlo y llevármelo para mi casa. A los perros no los voy a sacar todavía, ¿vale? Me los voy a llevar de paseo por ahí porque si no para nada los tengo. Pero es que me da pena. Pero bueno, pero por ahora no, ¿vale? Por ahora no. No me siento preparada para su muerte. Esto es araña. Bueno, necesito encontrar algún enderman. No creo que... ¿Podré enfrentarme al monstruo marino ese? Vamos primero a matar a la araña. ¿Podré enfrentarme al monstruo marino? ¡Hostia! Pero es que meten unos mecos, o sea... Es que te meten un guantazo y ya te matan. Lo que necesito es un arco. Eso es lo que necesito. No tengo, ¿no? Tengo flechas, pero no tengo arco. Tiene mucho sentido. Sí, señor. Viéndome venir... Me cago yo en la araña. Parecía que se murió de la caída. Me va a matar, me va a matar. Vete al agua. ¿Tú no eres de agua? Vete al agua entonces. ¿Eh? ¡Hijo de su... Joder, con la araña. A ver si se va a tomar un poquito por saco. Esto es un normal, o algo, ¿eh? Esta gente no es muy normal. Lo he subido a la rara. Y ese zombie, ¿de qué va a travestir? ¿De qué va a vestir ese señor? En serio. Joder, tía, qué pesada. Llevas medio agua que siguiéndome. Anda, mira una cueva. Unas cuevas. ¡Uh, cuánta peña! Estaban aquí todos esperándome. Dios, a las arañas les que les estoy cogiendo un asco así... ¿Cómo de ahora? A ver, ¿cuánto tiene de vida? 80. Yo creo que sí puedo, venga. Tú. Revenge. ¿O no? Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Me envenenó. Me envenenó. Me mata. Me revienta. Me revienta. Me revienta. ¡Me revienta, me revienta! ¡Hija! ¿Pero por qué? ¿Por qué muero todo el rato? Tío, yo era pensando, eso que está ahí que es una girlfriend Pero con un pelo rarito, rarito Ah, una cosa que descubrí antes Si por ejemplo le das al minimapa Y no estás viendo tu casa, la cliqueas Y al darle, ya sí que la ves Ah, mi hijo Pues esto sí que sería interesante Llevárselo para casa Vale, he ido a casa por esto, que se lo tira Y ya tenemos a la vaca atrapada O sea que voy a coger a dos Bueno, ya que estamos, cojo a tres Y las vacas que me voy a montar en la granja Pues van a ser de estas Que te dan, aparte de manzanas doradas Creo que también te dan carne, ¿no? ¿Eh? Y cuero Bueno, cuero, cuero no me dieron Pero mira, bastante bien ¡Hombre, ya! Bien acto a mí a revelárteme ¡Uf! Las muertes ¡Uf! Y tanto Siento peligroso, ¿eh? Bueno, pues creo que vamos a irnos a casita Y vamos a terminar ya el capítulo Haciendo Algo del mod de decoración Pero antes voy a ir a capturar otro burro Porque sí, porque puedo Y porque me siento feliz haciéndolo Mira, este no se reveló ni nada Pero será Dios, como las estoy empezando a odiar ¡Ardilla, mira! ¡Toma! Tengo una ardilla Tengo una ardilla Vale, me doy por satisfecha Vámonos para casa Antes de que pasen cosas malas Vale, yo quiero mi ardilla Pero no la quiero encerrada La quiero que sea mía Así que vamos a capturarla Antes que nada ¡Joder! ¿Dónde se fue? ¡Qué p***! Perdón por la expresión Vale Y ahora es mía, ¿no? Mira, tengo una manzana ¿Esto te gusta, no? Pues sígueme Ven, ven conmigo Ven, Cookie Ven Ven, Puch Ven, bonita ¡Ay! Miren lo que mona No sé ya si es mía o no es mía No sé, no entiendo bien esto Vale Ahí está la ardilla Tengo que hacer una casita o algo Bueno, gente La nea va a ser algo del deco craft Pero creo que lo vamos a ir dejando por aquí Para que no se alargue demasiado Espero que el vídeo no les haya aburrido demasiado En el siguiente capítulo ya vamos a ver algo del Tinkers Construct Porque yo quiero enfrentarme ya a los bichos No me gusta correr Así que nada Para el siguiente ya saben Empezaremos con el Tinkers Y yo quiero aunque sea matar a la mantis religiosa Es mi objetivo Voy a ver si me hago un arco Y me cargo a la mantis religiosa Que ha vivido ya suficiente Así que nada Como siempre comenten lo que les gusta Lo que no Que tienen mucho que comentar Y nos vemos en el siguiente vídeo Bueno